no tengo cable no tengo cable el enchufe normal y no tengo entonces ahora que hago llegué al trabajo con un 18% estoy en vergara estoy a 90 kilómetros de donde tengo que entregar el coche tengo una autonomía de 30 kilómetros que hago ahora me dejaron así además se me pusieron bordes un despropósito un despropósito no quería vender nada nada se lo dejé en otro concesionario del montragón porque es que ellos van al cliente masivo y nosotros todavía o bueno es que ahí se portaron bastante no querían no querían pero bueno justo justo ahí sí con la tortuguita y estirando ya nos ha tocado sí pero bueno sí pocas veces pero si es una aventurilla seguimos con otra entrevista este ahora está ocupado vamos al del cocesario a carlos carlos pues ahí al fondo venga en él deja sitio un poco entre los coches y al fondo de acuerdo que viene luego para acá perdona carlos que nos ha endiñado aquí que haga alguna entrevista que había que te acaban de hacer una ¿te importa que te hagan las lunas? sí 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 pero el mío no está sobredimensionado ahí por los bajos ya se vale ¿desde qué años? ¿qué modelo es el tuyo? el del 15 el de 24 el del 15 el de 24 el de 10 vas a caer como yo o compras nuevo ya me gustaría ya me gustaría acabar como tú teja venga 7400 euros que me he costado ahí están me pasó de tener un coche el coche me he costado 15500 y lo gasté sobre 1400 se pone una batería triple madre grande ¿cuánto? ¿te vas a hacer en la siguiente batería? 13.000 13.000 de 64 kilovatios le puse y porque no había de 80 me he pedido 20.000 euros la batería pero ¿cuántas habrá hecho? igual el único ¿no? la única sí dijo esto es mucho marrón ¿no? Jesús Tozuedo o sea que... joder no puedo contar exactamente sí es la única he intentado hacer otra pero con otro tipo de baterías pero no lo salió bien y ahora pues con las de 40 está haciendo con las de 40 vamos bien además además el mismo exactamente el mismo hueco ¿no? no cambia no cambia nada o sea solo cambia los módulos uno por otro y tiene la misma forma el módulo y solo tiene que desarmar la batería y quitar unos y poner otros los mismos conectores el mismo tiene conectores distintos está re hecha por dentro es que para meterlos este tipo de batería nos costaba meterlos y eso este señor de aquí pasaba con un coche no te oigo es manual es a manual todo a mano sí 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 la pandemia aprovecho para hacerla cuando estábamos todos enterrados él estaba trabajando ya te hemos estado siguiendo ahí en el grupo y en las redes ahí que también he tozudo o sea también ponía ahí en el... sí y no sabía que... joder no puedo contarlo con las cámaras cosas bueno luego hablamos offline fuera de cámara como que ahora puedes viajar antes también viajabas si no parabas si pero viajabas no si no me equivoco a euro disney al estado controlado pero un montón de viajes con una batería escasa con tanta recarga rápida aunque no aunque no aunque no aunque fuese invierno si hubiese mucho la temperatura moría o sea es que moría del libro no sé si hacía 15 recargas para disney que para paraba 80 kilómetros donde veía o 50 80 90 por ciento tenía poca capacidad a veces 120 kilómetros con este medio hasta vivo y más o menos lo mismo de lo mismo ha ido varias veces pues se hace la primera vez es que ahora no sé ahora cómo se llamarán que cambiaron el nombre un montón de cargadores quién es así viejo pero bueno ahora ves voy a otro sí pero creo que están los han dejado muertos no me sale pero los que yo digo todavía están un punto riesgo ay qué buena qué buena igual por delante y por detrás ruido esto es un mataviejas la moto nuestra es de tiene carrocería carrocería no es ahí como los microcar estos que tienen tubos atornillados voy a mover la moto no sé de quién será tendrá no algo tendrá qué pasa eso sí lo metes en cualquier sitio nos seguimos con las entrevistas y claro quién es el siguiente quién es el siguiente quién se anima a que le hagamos una entrevistilla mismamente a mí que nos ha dicho aquí que hagamos una entrevista tu cara me suena por cierto no yo no estuve no estuve no que haga primero un pase por todos los coches y bueno que entreviste a unos cuantos nos han diñado aquí la cámara después si no sabes qué coche tienes y que si estás a gusto y está muy bien la verdad está muy silencioso no tiene una batería muy grande tiene 200 kilómetros con mucha autonomía pero vamos he llegado con 40 kilómetros aquí desde 130 pues eso tenerá 175 kilómetros de autonomía más o menos lo cargo gratis en casa con las placas solares también en caso de que no haya sol porque tenías algún otro eléctrico también en casa teníamos antes una ampera y le quitamos el ampera y luego está bueno tenías luego el mini que no era sí con las placas solares y todo eso sí que es el círculo el círculo cerrado sí quiero quitar el mini y comprarme otro eléctrico pero no hay y dejas sitio también entre los dos y luego te puedes ir si quieres ir antes o qué habéis colocado al nene o qué hasta la una no te preocupes venga hasta ahora vete despacio hasta el final te damos una ventana despacio te va a la ventana izquierda te pones una batería dale se me saca ni ruido no este no ahora yo creo que los nuevos están obligados a sí